En cuanto a mano de obra en esa zona, ahí estamos, sí, hola, ¿cómo estás? Y también en el día de la fecha, en unos minutos más, el señor Ministro de Economía, junto a nuestro señor Secretario de Hacienda, me acaban de comunicar lo que es el superávit fiscal correspondiente al mes de agosto de 2.177 millones de pesos contra los 539 millones de superávit flaco que tuvimos, flaco, porque además estábamos poniendo mucha plata también como una parte de la política contracíclica. En los diarios nos ponían, bajó no sé cuánto tanto el superávit, y claro, si lo estábamos poniendo en transferencias de capital como medida contracíclica, porque estábamos en el 2009, que era una malaria total, y sin embargo, pese a todos los pronósticos de dólar a no sé cuánto y que nos íbamos a venir abajo, la remamos y la remamos muy bien. Y ahora tenemos un aumento del 403% contra los 539 millones que tuvimos de superávit, pese a todo igual tuvimos superávit el año pasado. Y estas son las cosas que permiten tener estas escuelas, son las que nos permiten hoy a la mañana inaugurar en el barrio Carlos Gardel del partido de Morón, entregar 438 viviendas en un proceso de urbanización de lo que era una villa y convertirla en un barrio donde la gente tiene nombre, la calle tiene número, su casa, tiene dignidad, y además la municipalidad construyó una sala de atención primaria de la salud, y entonces uno dice, bueno, vale la pena el esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo porque esta administración eficiente, por primera vez en la República Argentina, superávit comercial, superávit fiscal, acumulación importante de reservas, la hacen hombres y mujeres de la política. No fueron los economistas que nos daban clases todos los días de cómo había que administrar, tampoco los empresarios que por lo que uno ve cotidianamente mucho de gestión pública que se diga no saben o no lo pueden hacer, no sé, pero lo cierto es que yo quiero reivindicar en el día del estudiante, no en el día de la primavera que no tiene nada que ver, pero sí en el día del estudiante quiero reivindicar a la política, con mayúsculas, no la política de un partido, la política con mayúsculas como el único instrumento capaz de poder realmente acortar la brecha que todavía tenemos de inequidad en la República Argentina. Y la escuela pública, la educación pública es uno de los instrumentos más adecuados para acortar esa brecha, pero además de ir acompañado de una política económica que permita que los chicos vayan al colegio a estudiar. Y uno puede mandar a los chicos a estudiar cuando tiene trabajo o cuando tiene un Estado que se hace cargo para que ese chico, que a lo mejor su papá o su mamá no tienen trabajo, igual tengan un ingreso para que lo pueda enviar al colegio. Y charlábamos con José Luis recién, que bueno, él es un fanático de la construcción de escuelas especiales, cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan tiene una escuela especial, es un hombre muy comprometido por diversos motivos con la escuela especial. Y él me explicaba que cuando se hacen escuelas como las que estamos haciendo, muy bonitas, muy modernas, gente que por ahí tenía a sus chiquitos con capacidades especiales en su casa, casi escondidos porque muchas veces hay prejuicios y porque muchas veces hay temores también, que el chico con capacidades especiales no se lo trate bien porque no tenga un entorno adecuado en el colegio, cómo aumenta el ingreso, la matrícula de los chicos cuando se inauguran escuelas bonitas donde la gente tiene ganas de enviar a sus chiquitos especiales y entonces lo hace con más confianza. Así que estamos muy contentos realmente en un día como hoy poder hacer este anuncio de ya tenemos, bueno sí, lo dije, 940 terminadas, vamos a terminar con 1541 y cuando terminemos la segunda parte con más de 1700 escuelas. Creo que estas son las cosas en las que vale la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo, trabajar, aguantar, aguantar muchas veces tanto palo en la rueda, tanta cosa para entorpecer la gestión de gobierno, para atropellar las instituciones también muchas veces, ¿no? Porque lo miro aquí al gobernador y cuando veo realmente desconocimiento inclusive de lo que es nuestro derecho constitucional, para los que no lo saben, en el año 1860 hubo una reforma constitucional y fue una reforma constitucional impulsada por la provincia de Buenos Aires, que se negaba a integrarse al resto de la Argentina si no le garantizaban que ninguna institución de la nación en cualquiera de sus tres poderes pudiera intervenir en los conflictos institucionales de sus poderes, porque ustedes saben hubo décadas de luchas y de intervenciones del centro del país a las provincias, los caudillos federales, bueno, ¿qué les voy a contar de la historia argentina? Si hay algún profesor de historia lo debe saber. Y fue la condición que Buenos Aires puso para incorporarse, por eso se hizo la reforma de 1860, su mentor fue un tal Dalmacio Vélez Arfi, no sé si les suena, el del Código Civil. Pero bueno, parece ser que son cosas que pasan, lo peor de todo es que se hagan en nombre de la Constitución, de las instituciones y del federalismo. En realidad son contra institucionales, inconstitucionales y contra el verdadero federalismo. Pero hay historias en Santa Cruz acerca de intervenciones. Me acuerdo que también se quiso intervenir cuando era Distrito Nacional, no sé si llegó a intervenir, creo también, que fue durante las huelgas trágicas en la Patagonia. Hubo también, ese fue el primer intento, creo, de intervención, aunque era Distrito Nacional, Distrito Federal. Bueno, cosas que pasan, que afortunadamente esperamos que no se repitan. Pero de cualquier manera, tenga usted, gobernador, usted y todos los comprovincianos, toda la solidaridad, porque las intervenciones federales es lo peor que le puede pasar a un país. Y la verdad que, bueno, no es bueno esto de avasallar las instituciones provinciales, sobre todo porque las provincias son preexistentes a la Nación. Esto es una de las claves también de lo que fueron las redacciones constitucionales y todas las reformas. Pero bueno, pasado este breve capítulo de Derecho Constitucional e Historia Federal, retomemos a lo importante, que es precisamente esto que estamos haciendo hoy, y que es el llamado a licitación de 223 escuelas que van a albergar a cientos, a miles y miles de niños y niñas, de estudiantes secundarios, que, bueno, como hoy también regábamos netbooks por la mañana, era increíble. Era, me decía, lo decía el intendente de Morón, que no es un hombre de nuestro espacio político, decía que era la primera vez que un presidente argentino iba a la Carlos Gardel, nada más ni nada menos. Y la verdad que la gente estaba muy contenta, y yo decía que cuando uno mira el rostro de gente que estuvo ignorada, dejada de lado, casi ocultada, ¿no? Es como que uno se siente un poco en serio presidenta de todos los argentinos, pese a que uno participa todos los días en muchísimos actos, en muchísimas ceremonias, en muchísimas obligaciones, responsabilidades que tiene un presidente. Pero debo decirlo que hoy por la mañana me sentí un poquito más que otros días presidenta de todos los argentinos, como me siento ahora con el anuncio de estas 223 escuelas. Muchas gracias, muchas gracias, y muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Con las palabras de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias.